Así es, ¿sigues? Sí. Perdón, perdón, es que mire, el agüita, ¿estamos? Tenemos que... ¿Tu agüita? No, no, no tocayo. Agüita amarilla, ah no, oiga. Esa es otra. Viene a hablar de dos cosas importantes que son los bolillos y los bolillos. Fernando León, cuéntanos, dos cosas que nunca deberían de faltar en nuestra vida. Sí. Sígale. Oiga, pero además es el momento de que nos quites todas esas telarañas que han estado metiendo del terror de que si nos... Hace cinco y medio años decían que íbamos a hacer como Corea del Norte, Venezuela, que el dólar iba a estar a cómo, a 50, a 30, está a 16, no llega a 17. Está bien, hoy amaneció 16, 47 creo. Y la inflación a la hora. 16, 50 cerremos números, ¿no? Pero el tema aquí sí es muy importante comentarles el día de hoy, que sí, como cada sexenio, porque cada sexenio es lo mismo. Es la misma, carnal. Es de que... Hasta ya me enojé. Sí, de que vamos a tener una devaluación. Digo, salvo ciertas excepciones. Como concedí yo, que sí se fue al diablo el peso, pero bueno. Pero bueno, hasta ahorita hemos tenido, por lo menos, sexenios estables en cuestión de cambios y creo que ahí vamos bien. Pero sí, es importante comentarles porque seguramente alguien está planeando comprar casa, comprar un auto, cambiarse de trabajo, invertir incluso, ¿no? Entonces, siempre esas telarañas, como bien mencionas, de qué va a pasar cuando se elige un nuevo gobierno, qué va a pasar. Pues no vamos a saber nada, hasta dentro de cuatro o cinco meses, sí llegan a haber ajustes económicos, claro, como todos los gobiernos, pero no tienen que implicar en este sentido del ahorro, la inversión, las tasas de interés, porque esas van conforme a los mercados internacionales, hay que ser también conscientes de eso. Y cambiarían menos, cambiarían menos, si uno eligiera, yo no estoy promoviendo el voto para ningún lado, a algo que ya está funcionando. Sí, o sea, realmente, realmente, yo creo que es sentido común también, hay que estar tranquilos en ese aspecto, pero si vas a comprar casa, es un buen momento también. Ahorita. Todavía tenemos tasas de interés, sí, están un poco elevadas, 10.5 hasta 13, hay algunos que hasta 14, 15%, pero todavía son tasas que podemos seguir viendo. Claro, recordemos que en el año pasado hubo ajustes a la tasa de interés del Banco Central, que es Banquico, y que obviamente, pues eso ha repercutido en los créditos y todo, ¿no? Pero, sin embargo, todavía tenemos esa posibilidad, no se desanimen, no creo que haya un cambio importante en ese sentido, el tipo de cambio ha sido estable, cerramos a 18.50 el año pasado, ya estamos 16.50. Entonces, si quieren anticipar compras en dólares o alguna inversión, es el momento, porque igual en diciembre. O sea, si está bien rebueno ahorita. Hasta CETES, si van a invertir en CETES es muy bueno, o en SUAPORE también. Sí, sí. O sea, realmente ahorita no tenemos ese gran problema. Hay que esperar, sí, como todos les acabo de mencionar, como todos los exenios, siempre hay un ajuste al final del periodo y al inicio del nuevo. Entonces, pero son reacomodos, realmente no debería de haber un mayor impacto, salvo alguna turbulencia que llegase a pasar, pero muy difícilmente hemos tenido periodos muy estables en la economía que no creo que tuviéramos problema. ¿Vas a cambiar auto? También, no hay problema. O sea, también pueden hacerlo en este momento las tasas de interés, pues más o menos oscilan en ese rango. Y lo otro muy importante, hay un dicho que dice que compra lo perdurable, lo que más te dura, ¿no? Y eso es lo importante también, si van a hacer una inversión en ese tipo de bienes raíces, pues es un gran momento. Mira, hay, perdón, perdón, adelante. Sí, sí, adelante, no, tú también. Hay que tener mucho cuidado, hay un mail, bueno, un WhatsApp que está llegando donde dice que si entra Sheinbaum, le van a quitar la propiedad privada en México, eso es fake, eso no es cierto. Oye, pero están diciendo hasta, perdónenme los curas en el púlpito, los señores no tendrían que estar hablando en política con todo respeto, ¿eh? Sí, son informaciones. Son pura mentiras. Creo que como con todas las temporadas electorales siempre se da este tipo de cosas, pero yo creo que mejor hay que ver las señales que tenemos en los bancos, lo que estamos viendo en la economía, el tipo de cámaras. O sea, no nos dejemos llevar también por esas noticias, porque realmente son ruidos que nos traen y no realmente para qué deprimirse o tomar ideas que no son ciertas, ¿no? También incluso han dicho, oye, me voy a cambiar de trabajo, es buen momento. Pues eso es algo personal, es una mejora. Y seguro el área, ¿eh? Sí, claro, igual también, obviamente, quizá ahorita lo que yo les puedo decir, si quieren tener un poco de prudencia, pues adelante, hay que esperarse ese tiempo que pasa. Aunque México es uno de los países que más empleos ha generado en el mundo, segundo o tercer lugar, ¿eh? Entonces, yo creo que sí, también se deben a proyectos personales, incluso si vas a volverte emprendedor, también lo puedes hacer. Son proyectos personales que al final una elección no tendría que influir si te vas a cambiar de empleo, si vas a abrir un negocio. Creo que aquí más bien es el tema de cómo lo piensas hacer en este momento, cómo te vas a establecer, cómo te vas a constituir, cómo vas a pagar tus impuestos, si vas a tener empleo, todo ese tipo de cosas, esos no tienen influencia en cuanto a, en relación a las elecciones, así que no tengan temor en ese, ¿dónde pueden poner su dinero? Porque también me dice, oye, es buen momento de invertir. ¿Pero en qué? Sí, sí, podemos hacerlo, si quieren prudencia en ese tema de las inversiones, tienen cierto temor, les recomiendo CETES, hagámoslo en papel de gobierno, que es ahorita lo más seguro y lo que nos puede tener mejores intereses, lo que acabas de mencionar, CETES, trae una tasa de rendimiento muy... CETES que te puede manejar el banco y hay una manera de comprar CETES directo, ¿no? Sí, claro, tú lo puedes contratar a través de tu banca o bien a través de la página directamente en CETESdirecto.com, tú entras, te das de alta, para cierta cantidad de inversiones, claro, te va a pedir tu firma electrónica avanzada, si vas a hacer algo módico de mil, dos mil pesos, lo puedes hacer sin problema, lo puedes incluso domiciliar a tu cuenta bancaria y cada quincena, cada mes, como tú lo decías, se va tu inversión, te vas haciendo algo. Entonces, eso lo puedes hacer, no hay ningún problema, al final de cuentas, yo creo que hay que tener, este, despejarnos lo que decías. Y basarnos en los números, basámonos en cifras reales. ¿Cuánto habíamos tenido un sexenio que al final, el sexenio, estuviéramos hablando de esto y no de que alguien defendió el peso como perro, o sea, ¿qué onda? Sí, y todavía sí, bueno, en fin, en fin. Y todavía se quejan. Sí, en fin. Ahora, creo que hay factores que debemos de considerar también en nuestras finanzas, pero, digo, van a ser temas que vamos a ir tocando poco a poco, porque sí, en realidad también hay que darle la importancia a nuestras metas, a lo que nosotros queremos hacer, y no nos dejemos llevar por estos tiempos electorales, porque a final de cuentas, pues, ustedes tienen el poder en su bolsillo, ustedes saben cómo gastan, cómo lo invierten, y cómo lo trabajan. Entonces, solamente tengamos prudencia y aprovechemos los tiempos en que ahorita tenemos buenas tasas de interés, que tenemos rendimientos muy buenos en cifras. Oye, y este mes les tienen que dar las utilidades. En este mes, el 31 de mayo. Nada de que esperense a que votemos. No, 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 hasta el 31 de mayo. No hablamos de eso. Pero sí. Muchas gracias, José. Fernando León en Facebook, en XFL11S, y si que usan un mensaje de texto, 5543-54918. Y la anual ya se les pasa a muchos. Y la anual, pues... No, esta ya fue. Pues ya fue, y el 31 de mayo, después de este mes, van a empezar los requerimientos. Así es que, abusado. Calla, calla, calla. Vamos a la corte, regresamos.